Hoy he venido hasta uno de los lugares donde mejor y más saben de vinos de Bilbao. Y es que aquí me encuentro a la Biblioteca de Manu Martín. Y claro, su responsable es Manu Martín. Hola Manu, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Vaya tienda más chula que tenéis aquí, repleta de lo que se puede decir vides hechas de madera, todas espectaculares, con infinidad de referencias de botellas de vino, que lo podemos estar comprobando en este vídeo que está colgado en la página web de RadioBilbao.es. Y tú, como siempre, oliendo como siempre estupendamente bien esos vinos a esa fermentación en época de vendimia, Manu. Exactamente, ahí andan en La Rioja, a pleno pulmón, que se llama, trabajando día y noche para recoger todas las uvas. Algo tenemos claro quienes nos acercamos a la Biblioteca de Manu Martín. Y es que aquí no vas a encontrar esos vinos que puedes encontrar habitualmente en todas las tiendas. ¿Aquí hay algo diferente, especial, Manu? Pues no, la verdad es que no. Aquí tenemos vinos fuera de esas grandes superficies, de volúmenes y demás. Aquí los vinos que nos encontramos son vinos de viñedos propios, de gente con nombre y apellidos. Nada de SA, ni sociedades limitadas, ni nada. Todo muy peculiar y, sobre todo, todos hechos con mucho cariño y desde, vamos, desde la vid hasta la bodega. A ver, cuéntame, por ejemplo, tres referencias, tres vinos que recomendarías a los oyentes, y en este caso también a quienes puedan entrar en la página RadioBilbao.eus, para que vengan por aquí y degusten unos caldos ricos de verdad. Mira, pues ricos, ricos, podemos empezar ahora, por ejemplo, algo novedoso, nuevo, que empieza a estallar en el mundo del vino y que es la Deo de Jerez, concretamente Forlón. ¿Forlón? Sí. ¿Qué tiene en especial este vino, Manu? ¿Qué tiene en especial? Pues, como sabéis, los vinos de Jerez, todos son vinos abocados. ¿Qué se entiende por abocados? Los vinos que todos llevan licor añadido, licor natural, licor de aire, pero todos llevan, desde la manzanilla, el palo cortado, todos. ¿Y Forlón qué presenta de nuevo? Pues es la misma uva la que se cultiva allí en Jerez, pero en vez de añadir alcohol se muestra tal cual sale de los depósitos. Entonces, vinos más naturales y totalmente distintos, fuera de esa denominación. Vale, vamos a un vino tinto. Un vino tinto. A nosotros el vino tinto siempre, siempre nos gusta mucho Abel Mendoza de San Vicente. Ajá. Él, con una producción muy pequeña, no llega a 80.000 botellas, produce un montón de vinos y, en este caso, pues bueno, tenemos aquí el Selección Personal. Como digo, pocas botellas, poco volumen y vinos muy, muy interesantes. Desde jóvenes hasta crianza, hasta el grano a grano, fabuloso. Y para terminar o para empezar, depende, como queramos, una botella de cava espectacularmente bonita. Ya de por sí la botella llama la atención. Pues sí, es una botella, dicen que viene la botella de Alemania y demás, pero bueno, lo importante es lo que está adentro. Ajá. Lo que está adentro, que es una panza blanca, que es lazarelo, fermentada también en barrica y tiene un aporte de chardonnay y, bueno, y un poquito de pinot noir, entonces le da mucha más opulencia. Es un vino con mucho carácter, además. Manu, este vino, por ejemplo, sería para tomar de postre o con carnes o con pescados, de aperitivo. Bueno, este vino vale para tomar con todo, desde el principio hasta el final, pero tú lo sabes, además, que alguna vez hemos hablado, yo siempre recomiendo el cava antes de empezar a comer. Ajá. Pero este, por ese volumen que tiene, esa grandiosidad que asemeja este cava, se puede tomar toda comida, con mariscos, con pescados, incluso con carnes, aunque sea, incluso diría hasta un chuleto, lo admite muy bien. ¿Por qué? Porque es que encima la burbuja siempre nos limpia el paladar y nos presta a recoger, pues, otra uva, otra cosa. Son tres referencias, pero hay muchísimas más en esta biblioteca de Manu Martín, en la calle Lersundi, donde les espera Manu y un montón de profesionales para asesorar a quien quiera degustar sus buenos caldos. Manu, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Bilbao y buenos caldos. Pues aquí estamos, como siempre, ofreciéndonos nuestros productos a la gente de Bilbao. Muchas gracias a vosotros.